Asimismo, desde hoy comenzaron los cierres progresivos en el sector de la avenida Suba con calle 100 debido a la ampliación de la avenida Carrera 68 que se estará realizando. En el siguiente informe les comentamos los detalles de los desvíos que puede utilizar. Inició el cierre progresivo entre la carrera 63 hasta la calle 100 sobre la avenida Suba por la construcción de la ampliación de la avenida Carrera 68. Sacar los vehículos de Transmilenio a esta calzada mixta y para eso necesitamos sacar todo el tráfico mixto. El tráfico visto que viene hoy por la avenida Suba tenemos que desviarlo porque por ahí no van a andar ya los carros particulares sino únicamente el transporte público. Si usted transita por este sector de la avenida Suba con calle 100 tenga en cuenta que ahora serán los buses de transporte públicos y de Transmilenio quienes estarán transitando por el sector. Así que debe tener en cuenta los desvíos habilitados. Este cierre tiene que ver con la construcción del futuro deprimido que vamos a dejar aquí para conectar la avenida Suba con la calle 100 hacia el oriente. Un paso deprimido que va a permitir que los buses que vienen del norte, buses del sistema Transmilenio, entren a ese deprimido, pasen por debajo de la calle 100 o por mismo por debajo tomen la escena hacia el oriente. Tenga en cuenta que las carreras 63, 65, 64 y 60 serán algunas de las vías alternas habilitadas. Algunos conductores aseguran que incrementará el tiempo de recorrido. Se va a aumentar un poquito pero si es para un bienestar para la comunidad pues mucho mejor. Yo cogería la calle 80, entraría por la escuela militar, aquí a la castellana porque qué más se puede hacer. Pues por lo regular como no avisan con tiempo, entonces hoy como la gente no sabe pues de pronto va a ser tenaz el tráfico, pero con el tiempo pues desde que las obras sirvan está bien. El cierre durará aproximadamente seis meses. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.